...navideña. Lourdes, muy buenos días, adelante contigo. ¿Qué tal? Buenos días, así es. Me encuentro con los rezagados, aquellas personas que no recogieron el pavo a tiempo. Y estamos en los exteriores del Estadio Guadalupano. Aquí vemos algunas personas que están saliendo con sus pavitos de 7, 8, 10 kilos, pero obviamente están congelados. Hay personas que están haciendo cola desde las 7 de la mañana, porque hoy la atención es hasta la 1 de la tarde. Así que si aún no ha recogido su pavo y está por los olivos, pues anímese, venga, porque aquí no hay cola. Ya la mayoría ha recogido los días anteriores. Y aquí va a encontrar desde el pavo, que va a recoger, hasta las bolsas para llevárselo y también las bandejas. Permíteme mostrarle parte de lo que está aquí al exterior. Están los comerciantes con las bandejas, que las venden entre 20 soles, 15 soles de diferentes precios. A ver, vamos a conversar aquí. Cuéntame más o menos cuánto están las bandejas. 8 soles, mi reina. Asadero de aluminio. ¿Y si quiero de estas de asas? Estas están 10 soles. A 10 soles, para los diferentes pesos de los pavos. Ajá. ¿La más grande? Esta está 10 soles, mamá mía. A 10. A 10. Hasta 15 kilos. ¿Cómo han ido las ventas en estos días? Ahí más o menos estamos pasando la peluña. Hoy día ya esperan acabar todo. Sí, si Dios quiere. Gracias. Gracias. Vamos a continuar entonces por acá. Vemos igual. Aquí, por ejemplo, hay un servicio de corte. Porque ya sabemos que los pavos a estas alturas están súper congelados. Y para descongelarlos, pues, va a tomar varias, varias horas. Ya la mayoría ha recogido su pavo con anterioridad. Ya lo ha descongelado un día antes. Pero para aquellos que no lo han descongelado, mira, acá hay un servicio de corte. Entonces, más fácil se hace en el momento de la cocción. Aquí incluso vemos que lo están cortando como medallones. ¿Verdad? Y ya la mayoría de personas está haciendo aquí su colita para poder cortar su pavo. A ver. Buenos días, caballero. ¿Cómo está? ¿Usted ya cortó el pavo? Sí, ya corté el pavo. ¿De cuántos kilos? De ocho. ¿De ocho? Ajá, de ocho. ¿Qué ha decidido cortarlo? Pues, ¿está congelado? Ah, sí, porque ya está congelado, pues, y llevarlo a la casa congela todo entero y se va a demorar más tiempo, ¿verdad? Hay que buscar soluciones, hay que ser prácticos en esta vida. Claro, hay que ser prácticos porque, además de todo, está con hielo, pues, no puedo adresarlo. Y es mucho pavo para mí, para mis dos hijos nomás. Ah, mire. Dos hijos. Bueno, maravilloso. Le quedan varios días. La típica. En la día cocinamos y para los demás días también lo acompañamos. Sí, ya, hoy día pasamos con la mamá, María. ¿Cómo? ¿Hasta dónde se va? Ah, a Caraballo. ¿A Caraballo? Sí, a Caraballo. ¿Allá están, familia? Lourdes. A ver, un saludo para la familia Quispe, Cayeres, que me peguen con el desayuno, ya voy, ya están todos yendo al pavo. Gracias, caballero. Muy bien, muchas gracias. Entonces, esa es la información que hay a esta hora del día. Todavía pueden venir hasta la una de la tarde al Estadio Guadalupano a recoger sus pavitos, sus chanchos, lo que usted quiera canjear. Aquí todavía está abierto y aprovechen porque no hay cola. Y ya saben, si se les hace difícil, el servicio de corte para que cocine más rápido el pavo y esté listo para la noche buena. Continuamos con ustedes en Estudios. Muy bien, Lourdes Castillo, muchísimas gracias. Entonces, ya lo saben, hasta la una de la tarde hay tiempo para ir a recoger el pavo para la cena navideña, Tiffany. Tenemos más información. Así es, ahora les contamos que los precios de los...